Música Amores, hoy toca un mini curso de toxina botulínica ¿He realizado yo cursos? Sí, por supuesto Por eso me veo muy consciente de lo que voy a compartir Os voy a compartir todo lo que yo he aprendido en los cursos Todo lo que me han enseñado médicos para realizar este proceso A ver, vamos a comenzar por el tema jeringas No, la disolución de la toxina botulínica Eso va a depender de cada marca Entonces, cada marca trae un prospecto que debemos leer muy bien Y nos va a indicar cuál es la dilución que tenemos que realizar De normal vamos a utilizar 50 unidades o 100 unidades También hay de 200, pero bueno, en esos casos ya Iré enseñando y ya os he ido enseñando Muchas toxinas que son las que yo utilizo en otros videos En cuanto a las jeringas, porque tenéis muchas dudas sobre eso ¿Cómo voy a leer las unidades en la jeringa? etc A ver, si yo tengo una toxina botulínica ¿Qué me dice? Que la tengo que diluir en 2 ml de solución salina Pues utilizo una jeringa de 1 ml Da igual la jeringa que utilice Y voy a diluir la toxina botulínica ¿Cómo se debe diluir? Tenemos un video dedicado ya a cómo diluir la toxina botulínica Porque hay una forma en específico de cómo moverla, de cómo tratarla Todo eso está en un video en específico Ahora, jeringas Tenemos muchísimas gamas de jeringas Todas las podemos utilizar para diluir la toxina Pero no todas nos van a servir Si no sabemos leer bien una jeringa Para aplicar la toxina Y ahí es donde vais topando ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, esta jeringa Que es de 3 ml Esta es una de las jeringas de 3 ml Esta me va a ir perfecto para diluir Pero no para aplicar Tenemos la típica jeringa de insulina Que es de 1 ml Que es esta que veis aquí Y esta me va a servir para diluir y para aplicar Y ya os voy a explicar cómo se leen las unidades Que voy a aplicar Hay otra jeringa que yo utilizo Que es la de la marca 312 Que esta la consigo en LFA International Y esta es una jeringa que con cada clic que yo voy a programar Me va a indicar las unidades que voy aplicando Es esta jeringa tan chula que veis aquí Y esta me va a ayudar a controlar las unidades que voy aplicando Luego os explico cómo funciona cada una Tengo todas mis jeringas aquí abajo Por eso voy mirando aquí abajo Vamos a ver Os voy a ir dejando un dibujito Porque yo tengo el dibujo aquí Pero está ordinario el dibujo Madre mía, ordinario el dibujo Así que no os lo voy a enseñar Y voy a tratar Voy a tratar De hacer uno más decente Que voy a dejar un dibujito aquí Si tengo una jeringa que es muy similar a esta Que no la tengo yo aquí ahora Pero es de 0,3 ml Os voy a dejar el dibujo de cómo se ve En ese caso en los números me va a aparecer 5, 10, 15 Y eso quiere decir que en el 5 voy a tener 2.5 unidades de toxina botulínica En el 10 voy a tener 5 unidades Y en el 15 voy sumando ¿Verdad? 7.5 En 3 jeringas de 0,3 Voy a tener 45 unidades de toxina botulínica Me va a faltar un poquito para hacer las 50 unidades Pero eso sacando un pelín más el émbolo Ya consigo tener esas 0,5 que nos faltaban Sin embargo En una jeringa como esta de insulina De 1 ml De 1 ml que lo vamos a leer aquí en esta zona Ese es 1 ml Aquí en esta jeringa voy a tener 50 unidades de toxina botulínica En 2 ml voy a tener 100 unidades de toxina botulínica ¿Por qué me gusta esta jeringa de insulina? Porque trae muchas rayitas pequeñitas Esas rayitas pequeñitas van a ser una unidad de toxina botulínica cada una Cada rayita pequeñita va a ser una unidad Por eso me gusta elegir una jeringa de insulina de 1 ml Esta normalmente cuando compro la toxina botulínica en las webs coreanas Pues ellos tienen a la venta esta de 1 ml También la tienen a la venta en farmacias La jeringa de tuberculina Que se parece muchísimo a esta En ese caso trae más rayitas Y la solemos utilizar para el meso botox En esta jeringa de insulina Aquí en el 50 En la mitad Tenemos 25 unidades de toxina botulínica ¿Cuál es mi problema con este tipo de jeringas? Que tengo 1 ml Este es de 3 ml Aquí donde está aquí La gomita negra Pues tengo 1 ml Entonces al tener tan pocas rayitas Es muy difícil Para aplicar la toxina botulínica Con un control exacto Por eso esta no me sirve Esta otra Que es la 312 Esta trae 1 ml O sea 50 unidades de toxina botulínica Y con ella voy a poder programar Cuantas unidades aplicar En cada pinchazo Esa es la diferencia entre esta Y esta Y también El precio Pero si queréis ir a la segura Esta Si no La de insulina Son las dos opciones Esta por supuesto También trae todas las instrucciones De cómo se realiza El paso a paso De cómo programarlo Todo 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 O sea que es muy fácil de utilizar Las instrucciones de uso son bastante claras Así que No hay ningún problema Eso en cuanto a las jeringas Y a cómo voy a saber Cuál es la unidad Que voy a aplicar Ahora comenzamos Sabiendo Que Cada persona Es diferente Cada persona Tiene la musculatura Diferente Esto de Cuantas unidades Coloco En cada punto No es Una receta de cocina Eso lo tenemos que mirar Si el músculo Está Más fuerte O Más débil Siempre hay Eso sí Una Idea Una aproximación De lo que podemos Aplicar Que es lo que yo voy a decir Ahora La aproximación De cuántas unidades Colocamos Según el tratamiento En cada zona La demarcación También va a ser Muy personalizada Porque no todos Tenemos las arruguitas En la misma zona Por ejemplo A mí me gusta Que el tratamiento Sea Muy natural Que me deje Mover las cejas Que me permita Hacer esto A pesar de llevar Toxina botulínica Quiero sonreír Me quiero sonreír Con los ojos Quiero que se vea El movimiento De los labios Quiero que se vea El movimiento De las cejas No quiero quedar Estirada Y no poder moverme Eso A mí personalmente No me gusta Pero Cada uno Tiene su gusto Cada uno Decide Cómo Se siente mejor Al mirarse al espejo Y todas las decisiones Son totalmente Respetables Todo se respeta Porque aquí Lo importante Es mirarme al espejo Y sentirme bien Yo misma Yo Para mí Me gusta Natural Me gusta Tener movimiento Me gusta Inclusive Que se vea Alguna manchita Que se vea Alguna ruguita Me gusta Voy a comenzar Con hombres En el caso De hombres Os voy a presentar Aquí Que tengo La tita EVE Esta se va a llamar EVE La EVE Es calvita Pero no pasa nada Porque la EVE Nos va a ayudar Desde ahora en adelante En muchos En muchos Vídeos Si La EVE Se va a prestar Para que la pinchemos Para que la hagamos De todo La EVE No se enfada Le gusta que le haga Tratamientos Entonces Vamos a ver En cuanto a la frente En el caso De un hombre Hay hombres A los que les gusta Llevar esta zona Bien planchadita Porque claro El hombre no utiliza Flequillo Es más difícil De cubrir la frente Y el hombre Quiere llevar Una frente Mucho más Plana Entonces Ya os voy a explicar En el hombre Cómo vamos a aplicar En la frente En el caso de un hombre En querer dejar La frente Mucho más plana Voy a hacer El dibujito Aquí Me voy a ir Al centro Tomando en cuenta Obviamente Que La jeringa La voy a poner Entre cada arruguita Pensando Imaginando Que aquí Tiene una arruga Los puntos Los voy a hacer Planos Aquí Entre estas arrugas Ya como digo No es una receta Pero esto es lo que se realiza Cuando queremos tener Una frente Mucho más plana Entonces Si aplico En esos puntos Que veis en la frente Y alrededor de los ojos Solo esos puntos Para que me queden planas Esas zonas Voy a aplicar 2.5 unidades En cada punto De esa manera Voy a conseguir Una frente Más plana Más lisa 2.5 en cada punto Y en estos puntos marrones Voy a aplicar 5 unidades En cada punto Puntos blancos 2.5 en cada uno Puntos marrones 5 unidades En cada uno Ahora En la frente Lo puedo realizar A 90 grados 90 grados Es así De frente De frente Y también Lo puedo realizar A 45 Que sería así De lado En esta zona Voy a trabajar Aquí A 90 grados Cogiendo con mis deditos Afirmo con mis dedos Con una de las manos Afirmo Y con la otra Inyecto a 90 grados Lo mismo aquí Aquí ya sí que me voy A 45 Cojo la piel Con mis dedos Y a 45 5 grados Inyecto Las 5 unidades En el caso De hombre 5 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 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 en que la fuerza del músculo es mucho más grande, y aquí, en estas, voy a poner dos unidades en cada punto. Y aquí haríamos tres puntos. En esta zona, siempre voy a trabajar con la aguja mirando hacia afuera, hacia afuera del ojo, a 45 grados hacia afuera. Ahora, en cuanto a la profundidad de cada inyección, en esta zona, estos tres puntos de aquí, más cuando tratamos esta zona mandibular, cuando tratamos estas arruguitas del cuello, vamos a trabajar a 90 grados, de manera recta. En el resto, vamos a trabajar a 45 grados. La aguja, cuando trabajamos a 45 grados, va a ser de 4 mm. Esta aguja es de 4 mm. ¿Vale? Ahora, manejo de hiperdrosis. La hiperdrosis es la sudoración excesiva no asociada a actividad física o temporal. Entonces, en ese caso, podemos trabajar en las palmas de las manos o axilas. La dilución de la toxina botulínica, en este caso, va a ser con 2 ml de solución salina, para llegar a tener 100 unidades de toxina botulínica. En cada axila vamos a realizar un mapeo, donde vamos a poner 25 puntos y en cada punto vamos a poner 4 unidades de toxina botulínica, todos equidistantes. Voy a dejar algún dibujito para que veáis más o menos cuál es el dibujito que tenéis que hacer. El mapeo, entonces, son 25 puntos con 4 unidades cada punto. En este caso, el resultado se va a ver a partir de la tercera semana. Ahora vamos a hablar sobre el manejo del bruxismo, aunque vídeos sobre manejo de bruxismo con toxina botulínica ya lo tenemos. Vamos a apuntar igualmente, por si acaso no lo habéis visto, pero allí lo podéis ver mejor. ¿Lo digo o no lo digo? Os les mando a ver aquel vídeo. Venga, aunque os lo voy a decir igual, lo voy a decir igual. Al morder, al morder fuerte, 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 localizamos el anterior del músculo. Mordemos, vamos a sentir el músculo en esta zona, como se mueve. Se llama músculo masetero. En este caso, por ejemplo, vamos a realizar... Vamos a ir a la Evelyn otra vez, la vamos a rayar, porque yo no me puedo rayar porque tengo cosas que hacer. Por eso no me voy a rayar. Pero vamos a ir desde el labio hasta la orejita, de esta manera. Y básicamente, el músculo masetero se encuentra en esta zona. La Evelyn no va a morder porque no muerde, pero si yo mordiera en este caso, sentiría el músculo fuerte en esa zona. Lo que voy a hacer es poner un punto, dos, tres. Tres puntitos de toxina botulínica. En este caso, voy a aplicar a 90 grados, o sea, de frente a 90 grados, una aguja que no es esta. En este caso, necesitamos una aguja de 8 a 10 mm, 30 G. 30 G, 8 a 10 mm. En el caso de una mujer, voy a aplicar entre 5 y 7 unidades. En el caso de un hombre, voy a aplicar entre 7 y 10 unidades de toxina botulínica. El resultado se va a ver pasado un mes y medio, no es algo que se vea ya de una, no. Se ve pasado un mes y medio. Esto va a reducir la contracción del músculo y además nos va a afinar esta zona de la cara. Va a hacer menos cuadrada. BANDAS PLATISMALES ¿Qué son las bandas PLATISMALES? Son las bandas que se realizan aquí en el cuello. Si yo hago este gesto, a ver si encuentro aquí que yo... Si hago esto, solo me aparece una. Aquí no tengo, aquí podría coger una. Pero hay personas que se le marcan muchísimo. Voy a dejar una fotografía para que se comprenda mucho mejor cuáles son. En este caso tenemos que evaluar la fuerza. En mi caso, por ejemplo, aún no es necesario poner toxina botulínica en esta zona porque por mucho que haga este gesto, solo me aparece una. Y ahí, ahí aparece. Tenemos cuatro bandas PLATISMALES, dos en cada lado. Siempre hay dos que son las más fuertes. Al lado que es más fuerte que la otra. Fuerte siempre va a terminar en la zona de la clavícula. Se va a marcar hasta abajo, hasta la clavícula. Las que son menos fuertes, pues van a terminar mucho más arriba. Las vamos a diferenciar. En este caso lo que vamos a hacer es agarrar la banda con los dos dedos. En el centro de la banda vamos a poner a 90 grados, inyectando toda la aguja, tres unidades de toxina botulínica. El resto de puntos, que serán unos cuatro puntos más, en cada punto vamos a poner dos unidades de toxina botulínica. En las bandas menos fuertes vamos a poner una unidad en cada punto. Puntos de una unidad se van a distanciar de dos centímetros entre cada uno. Ahora vamos a hablar sobre cuánto aplicar en el mentón. Es una zona que a mí personalmente no me gusta tocar porque influye muchísimo también, si lo realizamos mal, en la sonrisa. Entonces nos podemos quedar así, como la Carmen Lomana, que no se ríe. Y eso no nos gusta, nos gusta sonreír. Aquí a mí a mí me gusta sonreír y que se vea todo. Me gusta sonreír. Entonces, hay personas que no. Dijimos que todo se respetaba. Y hay personas que necesitan realizar la inyección del mentón. En este caso vamos a trabajar bastante bien separadito del mentón. ¿Y qué vamos a hacer? Evelyn, vente aquí que te voy a necesitar. Vamos a hacer un marcaje del mentón. En la zona de abajo del marcaje vamos a hacer dos puntos. Uno a cada lado. Puntos los vamos a inyectar a 90 grados, bastante profundos. Profundos. Vamos a inyectar de 3 a 5 unidades por cada lado, dependiendo de la necesidad. 3 a 5 unidades. Ahora el depresor del tabique nasal. Que este ya sí que yo me lo realicé, creo. Creo que sí que lo realicé en un video. No estoy segura. Pero en este caso me voy a ir justo debajo del tabique nasal. Donde tengo el arco de cupido. Y justo aquí abajo, si muevo la nariz un poquito hacia arriba, voy a marcar un punto. En ese punto voy a inyectar a 90 grados. Voy a aplicar 5 unidades. Si la nariz se me baja mucho al reír, máximo voy a aplicar 7. Entonces, ya sabéis, todo vamos jugando según la necesidad. Siempre es mejor comenzar con estas unidades. Y si vemos que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que aún necesitamos un poquito más, en la siguiente sesión que nos realizamos, aplicamos una o dos unidades más. Vamos a ir a las arruguitas que son las Bonnie Lines. Aquí interviene el músculo de la sonrisa. Y se puede hacer una arruguita en esta zona. La mía no se marca. Pero si se me marcara una arruguita en esta zona, bueno, si hago esto, sí, aquí. Aquí se me va a ver un gordito. Ese gordito yo lo voy a coger con mis manos. Lo voy a coger bien firme. A 90 grados, cojo, inyecto de frente a 90 grados, 3 unidades. 3 unidades en cada lado. Si hago esto, aquí se marcan y aquí están las 3 unidades. Es que no decía ella, ¿eh? Bueno, si sonrío así no se ven. Pero hay personas que las quieren tratar porque al sonreír así ya se marcan. Yo si hago esto, sí, ahí ya sí que se marcan. Entonces, 3 unidades en cada lado. Al marcar esto se va a ver el gordito. Lo cogemos de frente, 3 unidades. Ya está. Si queremos tratar la sonrisa gingival, también la podemos tratar con toxina botulínica. En ese caso, cuando sonreímos, el músculo es este el que interviene. Está aquí el músculo que interviene en la sonrisa. Vamos a medir justo a 3 centímetros de distancia de la aleta de la nariz. En ese punto superficial, con el bisel de la aguja hacia afuera a 45 grados, voy a hacer mi punto aquí y voy a aplicar unidades de toxina botulínica. Uno a cada lado. 2 a 3 centímetros, consigo el punto de la aleta de la nariz al lado y eso va a influir en mi sonrisa. Ahora, vamos a las aletas de la nariz, que muchas veces molesta porque cuando nos sonreímos las aletillas estas de la nariz se abren mucho. Al sonreír, esto se abre en los orificios y hay personas que les molesta eso. A mí me da un poco igual, pero más adelante ya lo trataré, ya lo trataré. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Se pueden inyectar también, sí señores. En este caso, a manera muy superficial, a 45 grados, vamos a trabajar en la aletilla. Vamos a aplicar de 3 a 5 unidades por cada lado. Yo aplicaría sinceramente solo 3 unidades, porque al aplicar menos, más, más cantidad, ¿qué puede pasar? Que al respirar se me puede cerrar mucho el orificio. Entonces, si es la primera vez, comenzamos con 2. La siguiente, ya podemos llegar a las 3 y así ver, como os digo, siempre vamos a ver, porque todos tenemos diferente musculatura. Vamos a hablar sobre el tema cejas, que creo que ya lo expliqué en un vídeo, pero también vamos a apuntar, ¿cuál es la diferencia de cómo tengo que inyectar en el caso de que quiera conseguir una ceja estilo Foxy Eye o que quiera conseguir una ceja normal, recta? En el caso de hombres, dijimos que era mejor inyectar todo en una sola línea para que esto quede recto, porque un hombre no quiere jugar normalmente con que se le suban las cejas, etc. Pero en el caso de las mujeres, tenemos el problema del párpado caído, que no podemos maquillar, que nos va molestando, etc. Entonces, muchas quieren tener un Foxy Eye. En el caso de querer tener un Foxy Eye, muy simple. Voy a respetar una línea desde la puntita esta, la colita de la ceja, hacia arriba, aquí y aquí. A ver, con dos lápices y la jeringa vamos a jugar. Esta línea, esta zona que me sobra aquí, esta, no voy a inyectar nada. ¿Para qué? Para tener esto libre. Si tengo arruguitas aquí, pues puedo poner un punto aquí arriba, solo un punto aquí arriba. De aquí hacia abajo, no voy a aplicar nada de toxina botulínica. Por el contrario, si lo que quiero hacer es bajar esa ceja porque tengo un problema con la ceja, porque no me la dejaron bien, porque hay alguna persona que me ha escrito y me ha dicho, tita, fui al médico, me inyectaron, porque sí, los médicos también tienen algún error, es normal, y me dejaron una ceja más arriba que la otra. ¿Qué hago? Pues entonces sí que voy y aquí, a esta altura, a esta altura, aplico una unidad, solo una unidad, que es la colita de la ceja. De esa manera esto se va a relajar y se va a bajar. Voy a aplicar este puntito de una unidad, voy a aplicar con la aguja hacia arriba, hacia arriba en esta posición. No así, no así, lo voy a poner así, de esta manera, y voy a aplicar una unidad. En el caso del Foxy Eye, y quiero relajar aquí arriba, aplico aquí arriba dos unidades, y dejo el resto de la frente, todo esto, libre, sin aplicar nada. Arrugas oculares, que son las arruguitas que se encuentran aquí alrededor. A ver, vamos a partir sabiendo que las arruguitas que tengo aquí en la ojera, no las voy a eliminar con toxina botulínica. Si yo me voy a esta zona, inyecto toxina botulínica, puedo caer en el error de tocar justo aquí un músculo que está conectado con el músculo de la sonrisa, y dañar el músculo de la sonrisa. Por lo tanto, mejor, si no somos especialistas en este tema, no toquemos ahí con toxina botulínica. Sin embargo, sí que podemos realizar un meso botox. Meso botox, ya he realizado uno, y si no, realizaré uno si alguien está interesado en verlo. Perioculares, entonces, para tratar las patas de gallo que se marcan aquí al lado, me voy a ir a 1.5 centímetros hacia afuera, ¿vale? Para trabajar en una zona segura. Voy a trabajar aquí fuera, mis tres puntitos, dos, los que hagan falta. Recordad que no inyecto sobre la arruga, inyecto entre cada una de las arrugas. En este caso, voy a trabajar a 45 grados mirando la jeringa, la punta de la aguja, hacia afuera. Es una forma mucha más segura de trabajar, aunque si lo hago aquí, desde afuera hacia aquí, no va a pasar nada, porque al final se va a repartir igual la toxina botulínica, pero una forma segura de trabajar sería poniendo la aguja hacia afuera a 45 grados. Voy a aplicar a tres unidades dependiendo de la musculatura. Recordad siempre que depende de qué tan marcada tengo esa arruga. Una vez llego aquí, a esta zona de la sonrisa, ya no voy a aplicar toxina botulínica. Ahí, como mucho, si está muy marcado, voy a aplicar una unidad, solo una. Ahora, tenemos el tema de código de barras, que en muchos países no está permitido. ¿Por qué? Porque es un tema bastante controversial, en el que hay que tener muchísimo cuidado para tratarlo, porque podemos llegar a inactivar ciertas funciones, como por ejemplo, fumar cigarrillo, beber de una pajita, tocar algún instrumento, todo ese tipo de cosas, silbar, hacer este movimiento, lo podemos llegar a inhabilitar. Por eso es un tema que a mí, que yo personalmente prefiero no tocar. En el caso, el músculo es muy, muy superficial, por lo tanto, vamos a trabajar de manera muy superficial, paralela a la piel. Y podemos realizar, si nos basamos en el arco de cupido, me estoy mirando en el espejo, en el arco de cupido, divido esta zona del labio, hago uno y dos puntos. Uno, dos. Entre medio de esos dos puntos, hago uno abajo. Voy a utilizar a la Evelyn para marcar los puntos. La aplicación va a ser justo en el borde vermellón, que es el borde del labio. Este borde vermellón voy a aplicar de una a dos unidades por cuadrante, o por punción. Se sugiere hacer, como veis, cuatro inyecciones arriba, cuatro puntos, y no más de dos punciones por lado abajo. Tiene que ser muy superficial, y las punciones deben ser simétricas. Dividir muy bien las porciones que queden a la misma distancia en el lado derecho, tanto como en el lado izquierdo. Para evitar asimetrías, por eso es algo muy delicado de realizar. En los puntos de arriba, voy a aplicar una unidad por punto, y en el de abajo, 0.5 unidad por punto. Una unidad, 0.5. Esa sería la manera de tratar el código de barras. Creo que con eso, ya he tratado todos los puntos que podemos trabajar con la toxina botulínica. Hay uno que lo voy a realizar, me va a aplicar también toxina botulínica en estas zonas para relajar. Hay muchas más técnicas. Son técnicas terapéuticas, y que si me animo algún día, pues, os enseño una forma terapéutica de tratar la musculatura en esta zona, con toxina botulínica. Así que para eso debes suscribirte al canal para que sigas viendo más información interesante como esta. Hasta ahí creo que he sacado bastante las dudas que teníais, que me hacíais muchas preguntas sobre esto. Ha sido un minicurso bastante intenso, con muchísima información, pero no olvidéis, por favor, por favor, que estos son unidades que son más o menos medias en cada caso. Pero siempre, siempre puede haber una persona que necesite una unidad más. No os paséis de estas unidades entre una y dos más, porque va a haber mucha diferencia. Hay zonas en las que tenemos que tener mucho cuidado con la simetría. Por eso es mejor siempre en la toxina botulínica, un poquito menos, y a la siguiente sesión aplicar un poquito más. Ir conociendo vuestra musculatura. Eso sumamente importante. ¿Toxinas botulínicas? ¿Dónde las consigo? Las agujas, todo, todo, en la cajita de descripción. Espero que os sirva. Si queda alguna duda, apuntadmela, que yo ya os haré, iré juntando todas las dudas, y os realizaré otro videíto más. Os dejo un beso gigante, y os dejo invitados también para el siguiente video, que va de peeling. Buenísimo va a estar ese video también, porque los peeling también nos ayudan a controlar las arruguitas. Que tenemos miedo de inyectarnos toxina botulínica, acudimos a los peeling. Exactamente, señores. Peeling TCA. Un peeling más profundo, que nos va a ayudar a trabajar, no solo las manchitas, sino que también las arruguitas. La salud de la piel, a que se vea más luminosa. Amores, hasta ahí el video de hoy. Os dejo un beso gigante, gigante, y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.